ChatGPT es una de las herramientas más interesantes de la actualidad y todo el mundo quiere utilizarlo pues para que le ayude a cosas que necesita. Pero lo que a lo mejor no sabías es que también puede utilizarse para mejorar tu modo de carrera, para que te recomiende historias y otro tipo de cosas. En específico hoy vamos a utilizar ChatGPT para crear cinco clubes distintos en las cinco grandes ligas europeas, bueno probablemente sea en las divisiones inferiores. Y os prometo que no os va a decepcionar. Con esto vais a tener cinco historias para hacer en vuestro modo de carrera pero es que además vais a aprender a utilizar ChatGPT para crear tu propio club en modo carrera FIFA 23. Primero que le vamos a decir es responde siempre en español. Lo siguiente le vamos a decir que nos diga una ciudad de Inglaterra. Dime una ciudad de Inglaterra que tenga menos de medio millón de habitantes. Por ejemplo vale nos recomienda Bath en el condo de Somerset que tiene población para alrededor de 90.000 personas. Perfecta. Por lo tanto una vez que sabemos en qué ciudad quiere que ChatGPT cree el club le decimos crea un club de fútbol inglés fundado en el siglo 19 que esta temporada va a jugar la cuarta visión del fútbol profesional inglés por primera vez en su historia. Y lo que quiero es hacer un modo carrera ubicado en la ciudad inglesa de Bath inventando su nombre en inglés, su historia detallada, los colores de las tres equipaciones del club y el estadio en el que juegan. A ver qué nos dice. Por supuesto aquí te presento el Badside United Football Club, un equipo de fútbol fundado en la TAL. Perfecto. La historia del club es bastante interesante, fue fundada por un grupo de amigos que se reunían en el pub local después de jugar al fútbol. Al principio el club solo era una excusa para socializar, pero poco a poco fueron tomando en serio y empezaron a jugar partidos amistosos. En 1903 se unieron a una liga, los colores son rojo y blanco para la primera, negro para la segunda y amarilla para la tercera. El escudo es un león, vale, y el estadio es el Badcom Community Stadium con 10.000 espectadores. Oye, pues ahora lo que hay que hacer es irnos a modo carrera a crear este club, a ver cómo queda. Nos venimos a modo carrera, vamos a utilizar un manager inglés, yo creo que es lo mejor, por ejemplo. Frank Lampard, va a ser el entrenador de nuestro Paz. Aquí le damos a crea tu club y vamos a ir viendo qué cosas nos ha dicho que tiene que tener nuestro club. Aquí vemos que el club se llama Badside United Football Club. Vamos a ver si cabe, si no, pues habrá que hacer algún cambio. Como comprenderéis, no es perfecto, por lo tanto somos nosotros los que tenemos que darle un poquito de caña para que quede como nosotros queremos que quede. Y vamos a ver si cabe Badside United, que yo creo que con eso, bien. Justo, Badside United es nuestro nuevo club, perfecto. El apodo, como no, si es el Badside United, tiene que ser United. Y el nombre corto, y yo creo que lo podemos dejar tal cual. O sea, vamos a poner aquí una U, y ya está. Badside United. Y para el nombre del club yo pondría la B, la U y la T. El Badside United. Perfecto. Continuamos, vamos a llevarle a Inglaterra, por supuesto a la League Two. Por ejemplo, vamos a quitar al Newport County, se va. El rival va a ser el Salford City, que tiene un león, nosotros también, el duelo de los leones. Como veis aquí, nos ha contado que el escudo es un león rampante de color dorado sobre un fondo rojo y blanco. No sé si va a poder ser eso exactamente, pero vamos a buscar algo que sea lo más parecido posible. Pues mirad, este logo es un león más o menos, yo creo que sí, podría parecerse un león. Es un león dorado sobre un fondo rojo y blanco. Lo es, que representa la fuerza de espíritu, por lo tanto, oye, tenemos un escudo perfecto. Nos ha dicho que las primeras equipaciones son rojas y blancas, la segunda es negra y la tercera es amarillo. O sea que, con eso nos vamos a mover. Ejemplo, esta va a ser nuestra primera equipación, rojo y blanco, adidas, yo creo que queda bien. Perfecto. Lo único que vamos a ponerle también el logo de color amarillo. Oye, este es nuestro equipo, queda perfecto. La segunda equipación es negra, le hemos puesto, como veis, unos detalles dorados. Obviamente, lo que no se puede hacer es dejar esto en negro, por lo tanto, esto lo vamos a poner en blanco. Y la segunda equipación, negra. Oye, el club va cogiendo forma. Y la tercera equipación, que es amarilla, así quedan nuestras tres primeras equipaciones. La primera, roja y blanca, como nos decía, la segunda, negra y la tercera, amarilla. Nos ha dicho que es un estadio moderno para 10.000 espectadores. De 10.000 espectadores tenemos el Aloha Park, el Euro Park y el Town Park. Yo creo que el que mejor queda en este caso es el Town Park. Parece un estadio moderno, es un estadio que tiene gradas, tiene un techito y tal. Puede quedar bien. Aquí tenemos al Bad Community Stadium. Como los colores del estadio son rojo y blanco, por supuesto, lo que vamos a hacer es poner lo primero, un color doble, blanco y rojo, y el color de los asientos, que va a ser en este rojo. Y así tenemos un estadio adaptado a lo que nos había dicho ChatGPT. Y ojo, queda muy bien. Como es un equipo de cuarta división y tenemos poco dinero, por supuesto, una estrella. Como mucho, vamos a poner el club en equilibrado. Creo que queda bien. Un millón y, bueno, aquí no nos dice nada, pero dice que le gusta contar con la comunidad y cosas así, por lo tanto. Por lo tanto, yo creo que lo que mejor le queda a este club es personalizada, éxito nacional medio, bajo en continental, máximo en finanzas, bajo en difusión de la marca y alto en desarrollo juvenil para un modo carrera con el Bad United, que me apetece hacerlo, de verdad. Y ojo, porque Frank Lampard llega a la ciudad inglesa de Bath a entrenar al Bad United, que va a ser el nuevo equipo de moda, el equipo que ganará Champions, solo con 90.000 espectadores. Oye, yo creo que ha quedado un modo carrera muy guapo, ¿eh? Ya os he dicho que quería crear cinco. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer va a ser, ahora quiero que me digas una ciudad que esté en Italia que tenga menos de un millón de habitantes, por ejemplo. Y nos recomienda Pisa, muy bien. Es una ciudad muy bonita. Nos cuenta aquí su historia, que también es muy interesante para que vosotros la veáis. Y ojo, esto es muy importante. Si le preguntáis esto, al contaros un poco la historia de la ciudad, ya os vais sintiendo más parte del club. Y ahora, obviamente, lo que vamos a hacer es pegar esto aquí, pegar esto aquí. Y vamos a poner una cosa. Este club va a estar fundado en este siglo, en el siglo XXI. Y que esta temporada va a jugar en la segunda división. Y ojo, porque nos presenta al Pisa Calcio 2021. Un club fundado en el 2021 en Pisa. Y ha tenido una rápida ascensión en el fútbol italiano y esta temporada jugará en la segunda división. La historia del club es bastante reciente, fue fundado por un grupo de empresarios locales apasionados por el fútbol. Y que vieron la necesidad de tener un equipo profesional en Pisa. Su primer año, el equipo se unió a la Liga Regional de la Toscana y logró ganar el campeonato. Lo que le permitió ascender a Serie D. En Serie D pasarán directamente a Serie C. Los colores de la primera equipación del Pisa son azul y negro, la segunda equipación blanco y la tercera roja. Y el escudo representa la torre equilibrada de Pisa. Bueno, a ver cómo... ¡Pua! Uy, no sé cómo voy a poder hacer esto en modo carrera. Ahora lo vemos. Y tiene un estadio para 16.000 espectadores que se llama Arena Garibaldi, Romeo Aconectani. Perfecto. Y ahora, lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a coger un manager real, por ejemplo. ¿Qué manager os gusta? Yo creo que un manager de Serie B, un Felipo Inchagi entrenando al Pisa. Creo que estaría muy bien. El nombre de este equipo era Pisa Calcio 2021. A ver si cabe. Como veis, no cabe Pisa Calcio 2021, pero sí cabe Pisa Calcio 21. Y luego, en el nombre corto le ponemos Pisa 2021. Y yo creo que perfecto, ¿eh? Pisa 2021. ¡Eh! Tenemos un club perfecto. Y el nombre va a ser, por supuesto, P21. Sí, yo creo que P21 queda perfecto. Le vamos a cambiar por el As Citadela, que es el equipo que he visto que tiene menos estrellas. Y obviamente, en este caso, queda perfecto porque el rival va a ser el Pisa de 1909. Oye, el derbi de la ciudad. El escudo nos ha dicho que tiene que ser una torre inclinada o algo así. La verdad es que no se me ocurre muy bien cómo podemos hacer esto. Como suponía, no hay ningún escudo que tenga una torre inclinada. Pero he visto este escudo, que es azul y negro, que son los colores del club. Y además tiene un diseño muy moderno. Así que yo creo que un club fundado en 2021 puede utilizarlo. Además, como veis, en el medio hay como una franja y unas líneas así un poco inclinadas, que yo creo que, depende desde donde lo mires, podrías inventarte que es una construcción minimalista de la torre de Pisa. Lo que os digo siempre. Esto está para inventar. La primera equipación es azul y negro. Y como es un club moderno, vamos a ponerle así algo un poco psicodélico. Esta equipación de Nike creo que queda perfecta. La segunda equipación dice que es blanca. Este club se llama Pisa 2021 y es un equipo que ha tenido un crecimiento enorme porque en 2021 juega en Serie D y ahora en 2023 está jugando en Serie B. O sea, que ha ido ascenso por año. Primer año ascendió de Serie D a Serie C. El siguiente ascendió de Serie C a Serie B y este año empieza en Serie B. Yo creo que una equipación Jordan le puede pegar. Y la tercera, que es de color rojo, vamos a poner unos detalles en azul. También una equipación moderna y además ya estoy buscando cosas que no tienen sentido. Pero como veis, el rayo este que hay en el medio está así un poco inclinado. Bueno, oye, más o menos. Y ojo, porque así quedan las tres equipaciones. Oye, bastante bien. El estadio tiene 16.000 espectadores, por lo tanto, tenemos que irnos, por ejemplo, a la Arena del Centenario. Y como veis, no cabe. Así que se va a llamar Arena Garibaldi. Lo siento mucho. No sé quién eres. Romeo Anconetani, pero Arena Garibaldi. Y como es un equipo de 2021, ya os digo que es que es muy loco que ya esté jugando en Serie B, tenemos que suponer que tiene unos dueños con mucho dinero. Así que yo creo que dos estrellas y medio, muy joven, 10 millones, alto en nacional, medio en continental, alto en finanzas, máximo en difusión de la marca y medio en desarrollo juvenil es perfecto para este club. Y así empieza nuestra historia con el Pisa Calcio 2021. Y oye, pues ya tenéis otro modo de carrera que podéis hacer en vuestra casa e irme contando cómo lo lleváis. Volvemos, pero ahora quiero que me diga una cosa distinta. Le voy a preguntar que me diga una ciudad de Alemania que formó parte, formase parte de la RDA, que era la Alemania comunista, básicamente. Y nos dice Leipzig, que no nos sirve porque era el RB Leipzig, así que esto es muy importante. No nos dice algo que nosotros nos interese del todo. Regeneramos la respuesta. Nos vuelve a decir Leipzig, dime otra. Es decir que me diga otra. Dime otra. Vale, nos dice 3D. Vale, bien. Nos cuenta su historia. Y aquí es para que veáis que si queréis hacer un modo de carrera algo más concreto, por ejemplo, quiero llevar un equipo que antes formaba parte de la RDA al fútbol de ahora. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué ciudad elijo? No lo sé. ¿Cómo lo hago? Pues aquí lo tenéis. Mirad, aquí vamos a ser un poquito más específicos. Crea un club de fútbol alemán fundado durante los años 50 que esta temporada van a jugar en la tercera división del fútbol profesional de Alemania para hacer un modo de carrera ubicado en la ciudad alemana de Dresde, inventando su nombre en italiano, no, monstruo, en alemán. Su historia detallada, los colores de las tres equipaciones del club y el estadio en el que juegan. Añade que fue un gran club antes de la caída del muro de Berlín, pero que no se recuperó hasta el 2010. A ver qué nos cuenta. Aquí os presento al DFV 1950, un club de fútbol alemán fundado en la ciudad de Dresde durante los 50 que ha tenido altebajos a lo largo de su historia. Mirad lo que nos dice, se ha hecho exactamente lo que le pedíamos. El DFV 1950 fue fundado por un grupo de aficionados al fútbol que buscaban crear un equipo competitivo en la ciudad de Dresde. En sus primeros años el club tuvo un éxito moderado y jugó en ligas regionales de Sajonia. Sin embargo, en los años 60 el club comenzó a destacar y logró ascender a la segunda división del fútbol alemán. Durante los años 70 y 80 el DFV 1950 se convirtió en uno de los equipos más importantes del Alemán y logró ganar varios títulos de liga y copas nacionales. Sin embargo, con la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania en 1990, el club tuvo dificultades para adaptarse a la nueva regla del fútbol alemán y descendió a tercera división. Pero durante las décadas de los 90 y el 2000 el DFV 1950 tuvo altibajos y luchó por mantenerse en tercera. Supongo que entre el 2000 y el 2010 pasaría a formar parte de las ligas regionales, que aunque aquí no lo diga, pues yo entiendo que se sobreentiende. Sin embargo, en 2010 el club logró un importante cambio de rumbo y comenzó a invertir en su cantera y la formación de jugadores jóvenes. Oye, pues ya sabemos que en la cantera y en la academia tenemos que ponerle máximo. Eso es importante. Y gracias estrategia el club logró ascender a tercera división y ahora busca consolidarse como uno de los equipos más importantes de la región. Primera equipación blanco y azul, segunda negra, tercera verde. El escudo del club representa la silueta de la famosa iglesia. Este es el DDV Stadium para 32.000 espectadores, uno de los más modernos de tercera división. Oye, pues vamos a ver cómo queda esto, ¿no? Si le dais un par de ideas extra y que hacéis que esto sea un poquito más concreto, como veis le hemos pedido un par de cosas más y que la historia se base en algo concreto, pues nos ha dado una historia que por ahora es mi favorito de las tres. Bueno, vamos a volver a jugar con manager real. Esto es lo de menos. Luego ya a vosotros. Os creáis a vosotros mismos si queréis y el entrenador va a ser Matías Heisle. Nos lo vamos a llevar de Salzburgo a Alemania y va a ser el entrenador de nuestro equipo. El nombre largo sí que va a ser Dresdner 1950, pero para el nombre corto sí que me gusta esto de DFV y ahora sí, 1950. Y lógicamente la abreviatura pues tiene que ser DFV. Bueno, ahora este es mi club favorito. Ojo, no me haga yo un modo carrera con esta gente, me mola. Obviamente nos venimos a Alemania, a la tercera división. Y como veis, si no me equivoco, hay un club de Dresden ya aquí, ¿verdad? Sí, como veis, el Dinamo Dresden es un club que ya existe. Obviamente le vamos a cambiar, como en todos los modos carrera a los que esto pasa, que es en Alemania y en España. Vamos a cambiar por el filial, por el Freiburg segundo. Y ojo, porque el rival va a ser el Dinamo Dresden y vamos a montar aquí una rivalidad muy guapa. Bueno, ahora hay que buscar un escudo que parezca que tenga una iglesia y no sé qué. Vamos a ver. Bueno, dice que los colores del club son el blanco y el azul. ¿Esto es una iglesia? Probablemente no, pero oye, vamos a pensar que sí que puede parecer más o menos la silueta de una iglesia, ¿no? Dentro de lo que cabe. La primera equipación es blanca y azul. Yo creo que esta queda bastante bien. La segunda equipación tiene que ser negra. Yo a esta le veo un buen rollo. Aquí la veis. Tiene cositas. Me gusta. Y la tercera equipación es verde. Yo creo que este verde, que además recuerda un poco algunas equipaciones de la selección alemana. Bien. Y ojo, porque así quedan las tres equipaciones de nuestro nuevo equipo. Y os prometo que cada segundo que pasa tengo más ganas de hacer un modo carrera con esta gente. Estadio es el DDV Stadium que tiene capacidad para 32.000 personas. Y yo creo que este estadio... Bueno, 32.000 personas. Perfecto. Y ojo, porque ha dicho que es un equipo que está enfocado a la cantera. Así que una estrella y media valoración general era de la plantilla muy joven. 5 millones de presupuesto. Alto nacional. Bajo continental. Alto finanzas. Medio difusión de la marca. Y obviamente máximo desarrollo juvenil. Así que ya lo sabéis. Si hacéis un modo carrera con este equipo, más os vale utilizar bien la cantera, ¿eh? Oye, pues nos ha quedado un equipazo, ¿eh? Estoy orgulloso. Prometo que creo que me voy a guardar la partida de este modo carrera. Y ojo, no os extrañe ver un vídeo pronto de estos chicos. Me gusta. Ahora viajamos a Francia. Y viajamos a Francia para preguntarle una historia distinta. Como yo os he dicho, es muy importante darle todos los conceptos que queréis para crear el club que necesitáis. Y a mí, por ejemplo, se me ha ocurrido esto en Francia. Crea un club del fútbol francés fundado en 2017 por un grupo de aficionados del PSG que estaban en contra de la gestión de los jeques. Que esta temporada van a jugar en la segunda división del fútbol francés. Y obviamente quiere hacer un modo carrera ubicado en la ciudad francesa de París. París. Y pues dime su nombre. Su nombre en alemán, no. Su nombre en francés. Además esto ya más veces en este vídeo, ¿verdad? Y le he dicho que añade que el club es gestionado por sus aficionados y tienen un gran sentido de comunidad y están muy representados por su ciudad. A ver qué nos cuenta. Y lo que nos cuenta es que el nombre del equipo es París Comune FC. Fundado en 2017 por un grupo de aficionados del PSG que estaban en desacuerdo con la gestión de los jeques que controlaba el club. Y están inspirados en la comuna de París de 1871 que luchó por la democracia y la igualdad. Los fundadores del París Comune FC que eran un club basado en los valores de comunidad, solidaridad e inclusión. Oye qué guapo. El club comenzó en las ligas inferiores del fútbol francés, pero rápidamente ganó seguidores gracias a su enfoque centrado en la comunidad y su estilo de juego atractivo. Este club se convirtió en un club representativo de su ciudad donde la afición es muy apasionada y exigente. Primera equipación roja y negra en homenaje a los colores de la bandera de la comuna de París. La segunda equipación es blanca, con detalles en rojo y negro. Y la tercera es totalmente negra. Se pone en el estadio Jean Bois, situado en el barrio de Hotel, en el suroeste de París, y tiene una capacidad para 20.000 espectadores. Y aquí, como veis, nos da lo que le hemos pedido. El París Comune FC es un club gestionado por sus aficionados con un gran sentido de comunidad. Los seguidores son muy activos en la vida del club y participan en la toma de decisiones importantes. El objetivo del club es construir una estructura sólida y sostenible a largo plazo, para que este club pueda ser representativo de París durante mucho tiempo. Oye, estas dos últimas historias, la de Alemania de Francia, no están como muy guapas. En este caso, mirad, vamos a utilizar de entrenador a un entrenador real, a Marc Van Bommel, que entrena en Bélgica y nos vamos a llevar a Francia. El club se va a llamar París Comune. No cabe el FC, pero yo creo que París Comune queda guay. Y el nombre corto va a ser París CFC, o lo que es lo mismo, París Comune Fútbol Club. Y el nombre va a ser el París Comune. Sin más. En este caso, vamos a echar a la Mianz, por ejemplo, y nuestro rival, pues en este caso, aunque no lo sea durante mucho tiempo, tiene que ser el París FC, un derby. En este caso no nos cuenta cómo es el escudo, por lo tanto, tenemos libertad, lo cual a mí me parece perfecto, porque a ver cuál es el que me gusta más. Mirad, como es un escudo rojo y negro, el valor en el medio, los cuadrados por detrás que representa la comunidad, cada cuadrado es una persona importante, que todos juntan el equipo, por ejemplo, yo creo que este queda guay. La primera equipación es roja y negra, por ejemplo, como esta. Me he ido a una marca un poco distinta, porque llevamos todos los equipos con Adidas, Puma, Nike. Yo creo que queda guay, ¿eh? La segunda es blanca y roja, con detalles en negro, como nos había pedido ChatGPT. Y la tercera equipación es totalmente negra, queda guay, incluso con el logo así en negro, mola. Y oye, así quedan las tres equipaciones del club, de nuestro nuevo club, de nuestro París Comune FC. El estadio tiene que tener unos 20.000 aficionados. ¿Quién es Jean Buane? Oh, Jean Buane es un corredor de fondo francés. Que nació en Marsella. Como homenaje a este primer atleta en Francia, le han puesto su nombre a algunos estadios de fútbol y de rugby. Wow. Oye, ChatGPT, ¿sabes más de fútbol que nadie en el mundo? Qué barbaridad. O sea, que es un tío que hacía atletismo. Hombre, lo siento mucho, aunque tenga más, tenemos que buscar un estadio que tenga una pista de atletismo alrededor. Tienen menos aficionados. Pero obviamente, me da igual quitarle 8.000 espectadores. O sea, esto sí o sí. Y bueno, pues como es un equipo muy humilde, le vamos a poner una estrella que haya sido casi rarísimo que ascienda. Muy joven, le vamos a poner un millón de presupuesto en otros pasos. Y esta vez, por primera vez, vamos a ponerle como un club pequeño que tiene que ir creciendo poco a poco. Y oye, con la tontería, ya hemos creado cuatro equipos impresionantes. La verdad es que me gustaría hacer un modo carrera con los cuatro y todavía nos queda España. Que para España tengo una idea que creo que es muy interesante. Vale, ahora toca que nos ayude a crear un club en España. Lo primero, dime una ciudad española que no tenga ningún equipo en primera y segunda división española en la temporada 2022-2023. Vale, nos dice que Mérida. Bueno, pues vamos a hacer un modo carrera en España, en Mérida. Mirad, se me ha ocurrido esto. Creo un club de fútbol español fundado durante la Guerra Civil Española, que esta temporada va a jugar en la segunda división del fútbol profesional de España para hacer un modo carrera ubicado en la ciudad española de Mérida, inventando su nombre en español, su historia detallada, los colores de las tres equipaciones del club y el estadio en el que juegan. Y nos comenta esto. El nombre va a ser Club Deportivo Guadiana fue fundado en 1936 durante la Guerra Civil Española en la ciudad de Mérida por un grupo de amigos que quería mantener vivo el deporte en tiempos difíciles. El equipo fue bautizado en honor al río Guadiana, que cruza la ciudad de Mérida. En sus primeros años, el Club Deportivo Guadiana juega en varias ligas locales y regionales antes de unirse a la Federación Extremina de Fútbol en los 40. El equipo ha tenido altibajos a lo largo de su historia, con algunos periodos de éxito y otros de dificultades económicas. Sin embargo, siempre ha contado con el apoyo de la Comunidad de Mérida y ha sido un equipo muy querido en la ciudad. Primera equipación roja rayas blancas, segunda equipación blanca pantalón media rojas y la tercera negra con detalles dorados. Y juegan en el Estadio Romano de Mérida, se encuentra en el recinto arqueológico de la ciudad. La ubicación del estadio es muy especial ya que se encuentra en un lugar de gran valor histórico y cultural. Bueno, vamos a ello. Ojo, porque este es el último club que vamos a crear hoy. Vamos a utilizar un manager real, como siempre, y vamos a utilizar a Mitchell, que viene con la cara escaneada y se va a ir a entrar a Mérida. Por ejemplo, el equipo se llama Club Deportivo Guadiana. El apodo va a ser los senadores, ya que como es un equipo que está ubicado en el Estadio Romano de la ciudad, pueden ser los senadores. El nombre corto va a ser Guadiana, porque no cabe C de Guadiana, así que Guadiana. Y el nombre corto, pues Club Deportivo Guadiana. Bueno, oye, pues yo creo que este escudo le puede pegar al equipo, eh. Me gusta. La primera equipación, como veis, es roja con rayas blancas, como os había dicho. Es verdad que no se había pedido pantalón negro y medias negras, pero creo que no hay ningún equipo, o sea, creo que no hay ninguna forma de hacer una equipación roja con rayas blancas y pantalones negros. Así que creo que esto es lo que más se pega. Nos había dicho que la segunda equipación era camiseta blanca con pantalones y medias rojas, así que esta cumple exactamente lo que pedía. Y por último, una camiseta negra con detalles dorados para terminar de crear al Club Deportivo Guadiana. Eh, ojo, pues ni tan malas equipaciones, eh. Primera roja y blanca, segunda blanca, tercera negra con estos detallitos en dorado. Pero hay que encontrar un estadio que parezca que esté entre unos restos arqueológicos romanos, lo cual parece complicado. Bueno, este estadio, digamos que hay edificios y restos arqueológicos a su alrededor, por ejemplo. Ahí lo tenemos, el estadio romano de Mérida. Y en este caso creo que lo que mejor queda es dos estrellas experimentada, porque bueno, acaba de subir de primera federación con un equipo mayor, cinco millones de presupuesto y enfoque nacional. Esto ya llevamos los cinco clubes creados. Llevo una hora y once de grabación. No sé cuánto va a durar este vídeo, pero voy a tener que meter una cantidad de cortes inhumana. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, que os haya servido sobre todo. Esto era para que vieses un poco cinco formas de pedirle al ChatGPT que crease un club para vosotros. Pero podéis hacer cualquiera de estas cinco historias, por supuesto, pero también, y yo os lo recomiendo, que entréis a openeye.chatgpt.com, creo que es la página web, y os pongáis vosotros a experimentar hasta que encontréis el club de vuestros sueños con la historia que queréis para hacer el mejor modo carrera de todos los tiempos. Y como digo al final de todos los vídeos, yo no sé despedir los vídeos, así que cojo el micrófono, os digo hasta luego. Pantalla en negro, dos vídeos recomendados y hasta la próxima.